El engaño, la mentira, que programa tenemos el día de hoy señores, que programa, que se socorro, nuestro primer invitado del día de hoy, socorro, bienvenida, ahí siéntate, socorro, por favor, contéstame, ¿sufriste mucho? Sí, señorita dulce, mucho, lloré mucho, señorita, pero contéstame con el alma, con toda honestidad, socorro, por favor, ¿por qué no lo dejabas? No podía, él me engañaba, me mentía, señorita, él decía que me iba a ayudar a hacer cosas positivas, señorita, como, mira, andar en bicicleta, o a saltar la cueva, y nada, señorita, no. Socorro ha pasado por un proceso muy difícil, pero hay alguien que la ha acompañado en todo momento. ¡Que pase la hermana Esperanza! Bienvenida, Esperanza. Ahí siéntate, Esperanza, por favor. A ver, Esperanza, contéstame, ¿cómo ha sido todo esto para ustedes? Mi hermana ha sufrido mucho, y yo, yo tengo algo que confesarle, yo tampoco he podido dejarlo. ¡Ah! ¿Cómo ha podido Esperanza? ¡Como te creabas diferente de todo esto para mí! ¡Súarna mismo! ¡No te quiere mi programa! ¡Fuera! 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 ¡Fuera cómo pudiste! Siéntate, cálmate. Por su culpa hasta te dio diabetes, ¿verdad? Así es, señorita dulce. Y dime algo, nadie te decía que lo dejaras, nadie te decía que solo te estaba haciendo daño por dios nadie señorita nadie me decía que me iba a ser feliz que era la chispa de mi vida imagínese señor ven socorro ya socorro calma ella socorro no es la única que ha sufrido esto y yo voy a denunciar las injusticias que pasa el desgraciado si las marcas de refrescos tuvieran vergüenza te diría que la mayoría de los refrescos de 600 mililitros hay 12 cucharadas de azúcar y que gastan millones de dólares para ocultarte la verdad ustedes dirán cálmense 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 el consumo de refresco aumenta tu riesgo de obesidad diabetes y enfermedades cardiovasculares para hidratarse tu cuerpo solo necesita agua toma agua y visita www.acto por la salud.org